bueno mi gente hoy vamos a mostrar a ustedes como se rebanan el queso como pueden observar aquí tenemos el queso mozzarella aquí tenemos la rebanadora aquí tenemos un pedazo de queso de mozzarella tenemos el queso mozzarella aquí en esta palma por aquí graduamos el queso al fino que lo queramos ahí lo vamos a poner en 1,5 por aquí ponemos la maquina y se verán el procedimiento de la rebanadora ponemos el espacio aquí y por aquí ponemos un guante para recibir el queso que salga aquí y 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 Ahora ponemos el tupillo, pegamos nuestro queso Aquí vamos a pesar ahora nuestro queso, como podemos hacer Ponemos nuestro patito con el queso ahí, marcamos el código Como podemos hacer, este tiene 99, le damos a imprimir Luego de ahí pasamos aquí, que es con lo que uno lo envuelve Eso es lo que viene ahí con lo que viene eso Muy bien Gracias por ver el video